Muy buena gente, ¿cómo están? Soy DaniLog y en el día de hoy vamos a estar haciendo un análisis de lo que fue la banlist de Yu-Gi-Oh! de septiembre de 2023. Creo que es bastante interesante hacer un análisis de este, va a ser relativamente corto quizás en comparación con otros, no sé, igual, yo tengo la tendencia de hablar bastante. Pero bueno, antes de que empecemos con este video, primero quiero dar los agradecimientos, agradecerles a ustedes por ver estos videos, ayudó un montón. Hace que uno hacía con ganas, les quiero agradecer a todos los miembros del canal, darles un saludo especial a los que aparecen acá en pantalla. Y un saludo en especial a Nahuel Raúl Zurita, Lautaro Benítez, Tincho Broger, El Juez Miro y Sin Esperanza, gracias a todos ustedes. Puedo seguir haciendo contenido de Yu-Gi-Oh! de calidad. Y ahora, pasemos a la banlist y como saben, hubo solo 5 cartas relacionadas con esta banlist, lo cual nos deja con una posición bastante interesante, hace que se siente un poco poco. Pero lo primero que voy a decir es que creo que esta banlist fue buena para el juego. Creo que por ahí mucha gente subestima el impacto de la prohibición de Kashira Raizard, como quizás saben o quizás no, el día anterior a la banlist yo saqué lo que hubiese hecho yo, como hubiese yo tratado la banlist. Y una de las cosas que traté de hacer fue, bueno, vamos a tratar de dejar a Kashira vivo. De esta forma podemos tratar de, trataba de dejar vivo a una Raizard, prohibiendo un montón de otras cosas. Pero lo que yo estaba diciendo es que realmente la carta problemática es a Raizard. Que hayan decidido prohibir a Raizard para mí es buenísimo. ¿Por qué? A Raizard es una carta extremadamente poderosa que gana partidas por sí solo. Pero su efecto de remover una carta no es tan fuerte como su efecto de hacer Macrocosmos boca abajo a todas las cartas. Eso es absurdo. Entonces, daba una situación en la que muchas de las veces necesitabas robar un out o no podías jugar. Por eso eran tan populares cartas como Book of Moon o Book of Eclipse, el formato anterior. Y si tu oponente además había robado la Forbidden Lands, que era el out a tu out, por lo general estabas perdido ya. Entonces, creo que golpear a Raizard fue la decisión correcta. Creo que es lo mejor que podría pasar. Ahora, ya vamos a... quiero hacer un análisis del meta donde probablemente lo haga en la tier list. Que vamos a hacer después de este... Ahora, dentro de poquito, ya. Porque ya, bueno, cambió. Por más de 15 segundos, el formato acaba de cambiar de forma bastante drástica. Así que también, nada, pueden ir dejándome masos que quieren que hable. De los que quieren que hable en la tier list. Pero creo que la previsión de Castira a Raizard es muy, muy importante. Desde la salida de Power of the Elements, que los masos de cementerio, a excepción de Tier Laments, están teniendo momentos horribles. ¿Por qué? Porque con Tier Laments, el único maso de cementerio que realmente tenía sentido jugar era Tier Laments. Otros masos... Los demás eran... Los otros masos viables eran quizás Madmatch, Sprite y bueno, masos como Flounderese. O Exorcister. Que justamente lo que hacían era jugar Shifter, Odio a Cementerio. Todos los masos jugaban Odio a Cementerio. ¿Cuál es el tema? El único maso lo suficientemente fuerte como para sobrevivir eso era Tier Laments. Entonces todos los demás masos de cementerio estaban sufriendo. Después, ¿qué pasó? Salió en las cartas Yisus. Peor, peor todavía para los masos de cementerio. Porque ya con los monstruos Yisus les devolvían los recursos. Ok. Después, ¿qué pasó? Salió Castira. Hubo un tiempito ahí donde Tier Laments y Castira convivieron. Y bueno, Tier Laments era claramente el maso superior. Por más de que Castira esté diseñado para ganar la Tier Laments. Y después, ¿qué pasó? Se prohibió Tier Laments, pero siguió estando a Raizer. Entonces, hace aproximadamente... ¿Qué? Más de casi un año, no sé, 8 meses o un poco más. No ha sido un buen momento para jugar masos de cementerio. Eso acaba de cambiar. Si bien cartas como Shifter, y ya vamos a hablar de Shifter, siguen existiendo. Uno de los mejores masos que lo utilizaba va a perder un montón de representación. Cash Tira sigue siendo una... Sí, las cartas Cash Tira de Main Deck son muy buenas. Pero bueno, perdieron la que es realmente su mejor carta. Así que... Para los masos de cementerio, estas son excelentes noticias. Muy bien, ahora ya hablamos de Raizer. Y antes de pasar a lo siguiente, realmente, gente, no subestimen el impacto que tiene una Raizer prohibido en la banlist. Ahora, pasemos a las limitadas. Vemos Magnamut A1 y Cowspace A1. Magnamut se veía venir. Yo, de hecho, lo vi se pegó un poco más fuerte a los Bistials. Quizás un Drissburm A1. Está bien igual. Además, Cowspace es una forma de... Aunque sea el mazo que más lo utilizaba, que eran, obviamente, los dragoncitos. Dragon Link. Le sacas una de las formas de acceso a... A Lugelion. Que, bueno, nada, es bastante importante. Me da un poco de pena los mazos que utilizaban motores Cows, como Cows Thunder Dragon o cosas así. Pero... Bueno, qué sé yo. No sé qué hizo pegar a Lugelion. Está bien, es entendible. Y Magnamut A1 está perfecto. Bueno, otra vez, otra buena noticia para los mazos que utilizan mucho el cementerio. La mayoría suelen ser de oscuridad. Hay algunos Lugus también. Hay de todo, ¿no? Pero la mayoría suelen ser así, tipo Phantom Knight. Ahora Unchained. Entonces, este golpe... Bistial Magnamut me parece que está perfecto. Bistial Magnamut es un golpe perfecto. Creo que la mayoría de la gente lo predijo. Quizás yo lo hubiese pegado, como dije antes, un poquito más a otro Bistial. Pero está bien. Cows Space, yo no la vi venir personalmente. Pero es un golpe que si querés golpear a los Bistials sin pegarle tanto a los Bistials y... Y también a Dragon Link. Eh, qué sé yo. Está bien, no me parece un mal golpe. Como digo, además, o sea... A mí me gusta Cows Space, me parece una carta increíble. Es verdad que es un poquito poderosa. Cows Space es una carta bastante fuerte. Y pasemos ahora a lo que volvió. Que son Heraldo de la Luz Naranja y Salaman Grey Castle. Heraldo de la Luz Naranja me parece bien. Estaba semi-limitado ya. En su momento se limitó... Ay, Dios. Se limitó en formato Tierlaments. Cuando se empezaron a usar las cartas de Jisoo. El golpe a Tierlaments. He dado un golpe a Tierlaments sin pegarle a Tierlaments. Realmente no afectó nada. Así que me parece que está bien. Lo único que me da un poco de miedo ahora que ya no está Riseheart. Que ya va a haber menos mazos con Shifter. Heraldo de la Luz Naranja es realmente una carta que... Drytron puede utilizar muy, muy, muy bien. Si no soy sincero, ese es el único miedo que tengo. Pero bueno, qué sé yo. Drytron también merece algo. Drytron está muy contento con esta banlist. Menos mazos con Shifter. No está más a Riseheart. Tiene Heraldo de la Luz Naranja a 3 de vuelta. Drytron es un mazo, gente. Y Gacela a 3 obviamente está perfecto. Tipo, bien. Bien por Gacela. Buenísimo. Ya era hora. Ya era hora. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta. Pero más allá de que te guste o no. Tipo, Gacela es una carta... De estructura del 2019. No merecía estar limitada. Menos con la cantidad de cartas que tenés para acceder a Gacela hoy en día. Por ahí me dicen... Ah, pero podías acceder a Gacela de muchas formas. Sí, pero no es lo mismo porque podés jugar de Sires ahora más tranquilo. Qué sé yo. Me parece que es una buena. Y uno diría... Bien. No, ya está. Buen análisis. Perfecto. Tenga su like. Ah. Denme like. No, mentira. Pero no. Porque quiero hablar... Porque es muy importante. Tanto las cosas como... Que fueron prohibidas o limitadas. Como las cosas que faltaron. Que yo personalmente... Una pequeña lista de las cartas que quiero hablar. Tanto de que... Me sorprende que no hayan aparecido. Como que me sorprende que no hayan sido limitadas de vuelta. Cartas como CyberShare y todo eso. Obviamente está perfecto que vuelvan. Qué sé yo. Pero vamos a hablar un poco más de cartas de esa categoría. En un segundito. Ok. Cartas que podrían haber hecho tranquilamente una aparición en la banlist. Y no lo hicieron. Son... Bueno. Para empezar Dimension Shifter. Yo creo que esta es una carta que... Yo lo expliqué en mi video. De por qué creo que debería estar prohibida. Aunque sea limitada o algo. A menos de tres copias. Es una carta que... Cuando va segundo. Y tu oponente va primero. Obviamente. No hay un counterplay hoy en día viable. El counterplay que tenía era Gamma. Gamma está limitado. Y encima... Teniendo que jugar un Driver con un Gamma. Es algo que... Básicamente no... Ningún mazo hace. Excepto quizás... Alguna versión quimera que he visto. Y la versión de los muebles de... De Labyrinth. Pero si somos realistas. No es un out necesario. Perdón. No es un out necesario. Uff. Recontra mal. No es un out consistente. Es una carta que da partidas que quizás no deberían. Lo que sí. Ahora. Acaba de disminuir la... La cantidad de mazos que van a utilizar Shifter. En realidad. Los mazos son lo mismo. Porque Cash Tira va a usar Shifter. Droll va a usar Shifter. Extra Shifter. Probablemente va a usar Shifter. La diferencia. Deinomorfia va a usar Shifter. La diferencia es que... Va a haber una menor representación. De mazos como Cash Tira. Obviamente. Ya que es un mazo menos competitivo. Esto no hace a Shifter una carta más justa. Esto sigue haciendo que Shifter sea una carta que da toda la partida. No hay con qué darle. Muchas veces por ahí. Cuando uno va primero y te trae un Shifter. Hay algunos outs. Como Designator. Yo de hecho. Muchos de mis mazos últimamente. He jugado Crossout Designator. Con Shifter. No lo robo. Me trae un Shifter igual. Pero bueno. Aunque sea estoy tratando de minimizar el daño. O sea. Hay acciones que uno puede tomar. Sin embargo. Eso no siempre es suficiente. Y muchas veces da partidas. Que no debería dar. Y hablando de cartas que dan partidas que uno no debería ganar. Otras cartas que no han estado apareciendo. Son Flood Gates. Ya hablé de cartas como Skill Drain. Derkambi Only One. Yo además. Gente. Ya lo dije en el otro video. Derkambi Only One. Solo puede haber uno. Tiene que estar limitada. Es temática con el nombre. Solo puede haber una. Listo. Ya está. Pero volviendo a las otras cartas. Sin Counterplay. Que ojo. Que una carta tenga formas de jugarle en contra. Tipo. Cald by the Grave. Para algunas hat traps y demás. No significa que esa carta sea balanceada. Para nada. Pero aunque sea uno puede pensarlo. Ahora. Cartas como Dimensional Barrier. Como Erradicator Epidemic Virus. La verdad que el único de un triple que hay es Crossout Designator. Gran carta. Yo la adoro. Pero después está muy complicada. Cartas continuas. Como Skill Drain. Derkambi Only One. Y además. Aunque sea tienen outs. Que son un poco más tangibles y versátiles. Como Cosmic Cyclone. Como Dispel. Justo no. Pluma. Pero bueno. Cosas así. Como digo antes. Que estas cartas tengan outs. No significa que sean más balanceadas. Pero creo que están al mismo nivel de poder. De las otras que. Son cartas que te dan partidas. Que quizás no hubieses ganado 100 robar esas cartas. Y. Tienen peor counterplay. Entonces creo que esas cartas quizás deberían hacer una aparición en la banlist. No digo que prohibidas. Quizás limitadas. Ir viendo. Sería. Una buena experiencia. Y mucha gente me dice por qué no menciono a Droll en esta categoría. Así que voy a explicarlo. Droll me parece que es una carta que. Solo es buena. En el main deck. Cuando los formatos son malos. Eso quiere decir. ¿Cuándo mainas Droll? Mainas Droll. Cuando. Hay muchos mazos. O hay mazos lo suficientemente representados. Que. Te ganan la partida. Por la mera cantidad de ventaja que. Amasan. Mazos como. Drytron. Que hoy en día. Bueno en su momento antes te dejaban un negador infinito. Hoy en día te. Te sacan. Te sacan la main face. Si no me equivoco. Con el. Con los nuevos. Con los nuevos rituales. Y demás. Mazos como. Bueno. Su momento. Spiral. Que era un mazo absurdo. Por más de que me encante. Era un mazo super absurdo. Manadium. Entonces. Creo que Droll. Es esa carta. Que solo es buena. Realmente. Cuando. Cuando el formato es malo. Fíjense que la gente. No mainía Droll. O alguien. Personas sí. Pero normalmente la comunidad. Y la mayoría de los jugadores competitivos. No mainía Droll. Salvo que sea un formato de añadir un montón. Entonces. Por eso no me parece que esté al mismo nivel. En un formato mucho más saludable. Creo que Droll. Si es una carta que merece ser. Por la vida. Y ahora. Ya hablamos de cartas que. Quizás deberían haber aparecido en la banlist. Ahora hablamos de cartas que quiero ver afuera. De la banlist. Horpus. Harp Horror. Gente. Ya han pasado. Tres años. Más cerca de cuatro. Que de tres. Es momento de que vuelva. Que se yo. No. Realmente no cambia. Ojo. Como dije antes. Más ojo en cementerio. Como. Como Orcus. Están mucho más fuertes que el formato anterior. Ya que. La existencia de Arrysard. No. No sabe que suceda. Pero. Hubiese estado muy bueno ver a Horpus. Harp Horror. También a Trident. Gente. Yo ya dije a Trident. Vuelve a Trident. Ah. Dale. Le pagó por los pecados de Tribrigade. Y en un momento de Tribrigade. Era un mazo relevante. Después. Electrumite. Es una carta que mucha gente le gusta hablar. Y yo soy fan de Electrumite. Pero yo ya. No estoy seguro de que vuelva. Más que nada. Porque. Viendo el nuevo soporte. Que le han dado Pendulo. Como Pendulum. Bellón de Pendulum. Y el nuevo Linkmash Specter. Que man ese link. Definitivamente una carta. Recupera dos de Electra. De que manda dos. No es absurdo. Man que buen bicho. Yo como que estoy perdiendo la esperanza de que vuelve Electrumite. Más que nada porque están dando tanto soporte tan bueno para que no sea tan necesario. Y después quiero hablar de otro tipo de cartas. Como Masterplan y Masterpiece. Masterplan y Masterpiece son cartas que yo creo que hoy en día podrían volver de la banlist. Y me gusta hablar de estas dos. Porque una es de un mazo que amo. Y otra es de un mazo que realmente no disfruto para nada. Ni juego. Así que. Y las dos empiezan con Master. Master y P. Masterplan. En realidad bueno. Es Spiral Masterplan. Masterplan es el mazo que amo. Masterpiece es el mazo que realmente no para nada. Son ambas cartas que podrían volver por el nivel de Power Clip que tiene el juego. Pero son cartas que si nunca vuelven también está bien. Porque ustedes tienen que tener en cuenta que la idea de Yu-Oh! Por más de que quede quizás un poco olvidada. Con tanta competencia y demás. Es divertirse. Y tanto Masterplan como Masterpiece son cartas que hacen el juego en general más aburrido. Sí, hacen más divertido para la gente que va a jugar Spiral o que va a jugar True Draco. Pero hacen al juego por lo general menos sano. Masterplan con la cantidad de ventaja que suele generar. Que suele generar alrededor de un más 5. Probablemente más. Porque estás trayendo 2, 3 trampas. Más el campo, más lo que buscas. El campo te trae otra cosa. Es sumamente absurda. Y Masterpiece por el hecho de crear un monstruo inafectado. Que básicamente también puede ganar la partida por él solo con las disrupciones que posee. Y con su alto ataque. Entonces, son cartas que creo que por el nivel de juego. Por el nivel de poder del juego pueden volver. Pero si nunca vuelven también está bien. Bueno gente, estas son mis ideas sobre una valis. Quizás hable un poco mucho sobre una valis tan corta. Pero me parece que es interesante también hablar de lo que no sucede como de lo que sucede. ¿Creen que me faltó algo? ¿Algo que ustedes quisieran ver? ¿Salir de la valis? ¿Algo que les gustaría que entre? Nada, déjenmelo en los comentarios. Les mando un abrazo enorme. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!